El ataque a bala lo realizaron dos sujetos que llegaron en una motocicleta hasta el parque de la parroquia Colón en Puerto Viejo para asesinar a un joven de 26 años de edad, quien se encontraba conversando con dos amigos. Ha sido el tipo de la muerte modelo sicariato, donde dos personas que se movilizaban a bordo de una motocicleta habrían acabado con su vida con cinco impactos de arma de fuego. Los disparos alertaron a los habitantes del sector quienes llegaron hasta la escena del crimen y observaron que se trataba de Ariel Alexander Alcibar. El joven vivía dos cuadras más adelante de donde lo asesinaron, por lo que dieron aviso a sus familiares. La Policía Nacional, junto a las unidades de criminalística y dinaset, en presencia del fiscal de turno, realizaron la verificación de las heridas y la recopilación de los indicios balísticos. Además, la policía informó que la motocicleta que utilizaron los victimarios la dejaron abandonada unas cuadras más adelante, de donde ejecutaron al joven. En este momento ya se hicieron todos los pasos para el levantamiento del cadáver, solo estamos esperando el carro térmico que lo va a trasladar al centro forense. Voy a enviar el oficio respectivo para que procedan a realizar la autopsia de ley y devolver el cuerpo a sus familiares para que le den la velación y la cristiana sepultura. Entre tanto, personal de inteligencia de la Policía Nacional está tras los sospechosos de este nuevo crimen en Puerto Viejo. ¡Gracias!